Cada 60 segundos nos convertiremos en un nuevo Saiyan de Dragon Ball. Quiero ser el Saiyan más poderoso de todos y para ello necesito tu ayuda Wish. Va a ser complicado pero si superas mis pruebas en 60 segundos serás el más poderoso. Tendrás que derrotar a 30 soldados de Freezer. Veo que vamos bastante en serio, 30 soldados, ¡qué locura! Pero si quiero ser el Saiyan más poderoso, no derrotaré 30 sino que derrotaré 600. ¡Venga, venga, venid todos en grupo que os voy a dar una paliza! ¡Ya! ¿Qué te parece esto? Mis golpes son muy rápidos. Estad atentos Wish porque esta es la mejor parte de todas. Es cuando le doy una paliza a estos aliens sin inmutarme ni un pelo. ¡Cuidadito! ¡Ostras, chaval! La verdad que meten buenos golpes así que será mejor que les esquive. ¡Wow! ¡Bien, bien, bien, bien! Por ahora lo llevo controlado. El problema es cuando me quieren atacar en grupos. Ya que empiezan a rodearme y puede ser un problema pa' tu casa. Voy a mandarte a soñar con los angelitos y con Krilin el calvo. ¡Venga! Tengo una pregunta bastante seria. ¿Quiénes son más calvos? ¿Vosotros o Krilin? ¡Os lo digo completamente en serio! ¡La duda es muy grande! ¡Acabemos con esto! ¡Ondas de energía! ¡Caed todos derrotados! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos cambiado de cuerpo! ¡Y ahora somos una chica! Wish, ¿qué misión tengo que hacer ahora? Tendrás que dar tres vueltas a los santos. ¿Tres vueltas en 60 segundos? ¡Pero tú te has vuelto loco! ¡Qué wish! ¡Espérate un segundo! ¡Noto algo bastante raro! ¡Es como si me estuvieran siguiendo muchos aviones! ¡Será mejor que tengamos cuidado! ¡Ya que están comenzando a dispararnos con misiles! ¡Y eso puede ser un gran problema! ¡Pero si nos damos prisa! ¡No va a haber avión que pueda pararnos! ¡Wow, chaval! ¡Esto es increíble! ¡El poder de Kefla es una locura! ¡Segunda vuelta! ¡Aunque hay un problema! ¡No veo nada! ¡Y están empezando a caer meteoritos! ¡Esto puede ser un problemón! ¡Cuidado, cuidado con los meteoritos! ¡Y tenemos que esquivarlos todos! ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡60 segundos es muy poquito! ¡Pero es que no sé dónde estamos! ¡Era mejor que volemos más a ras de suelo! ¡Eso podría ayudarnos muchísimo! ¡Ahí estaría! ¡Segunda vuelta! ¡Y ahora parece que están cayendo meteoritos en la ciudad! ¡Yo es que estoy flipando, tío! ¡Cuidado con los meteoritos! ¡Si esquivamos todos a la velocidad de la luz! ¡Y con este poder no hay problema! ¡Para superar las tres vueltas! ¡Ya! ¡Lo hemos logrado! ¡Ojito! ¡Pero si nos hemos convertido en Vegetta! ¡Ahora tendrás que derrotar al robot más poderoso! ¡Un robot! ¡No hay problema! ¡Yo soy un super soya! ¡Ni de broma! ¡Podría ganarme! ¡Ven aquí, robotito! ¡Que voy a jugar un poquito contigo! ¡De pequeño me encantaba jugar con robots! ¡Así que jugaré contigo! ¡Espera! ¡Este tío está mamadésimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rápido, Vegetta! ¡Date prisa y lánzale por los aires! ¡Ostras, chaval! ¡Creo que lo hemos subestimado bastante! ¡Este tío es muy fuerte! ¡Vamos a intentar golpearle! ¡Y la manera de derrotarle sería cortar todos sus circuitos! ¡O mejor aún! ¡Se me ha ocurrido otra mejor idea! ¡No voy a cortarlos! ¡Voy a chamustarlos! ¡Parece que está utilizando propulsores para volar por los aires! ¡Nunca he visto esa tecnología nunca! ¡Pero yo creo que tú tampoco has visto esto! ¡No puede ser! ¡Tenemos el tiempo en nuestra contra! ¡Y este tío tiene unas técnicas muy fuertes! ¡Vamos, Vegetta! ¡Eres el príncipe de los Saiyans, tío! ¡Demuéstrale! ¡¿Qué es lo que vales?! ¡¿Pero dónde se ha metido?! ¡¿Dónde está?! ¡Ostras, vaya golpe! ¡No me digas que también tiene unos martillos como manos! ¡Lo siento mucho, pero tengo que acabar con esto! ¡Cuánto antes! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Eso ha sido complicado! ¡Nos hemos vuelto a transformar y somos el padre de Goku, Bardock! ¡Pero qué hago aquí, tío! ¡No entiendo nada, Wish! ¡Veamos si eres capaz de ganar una carrera de motos! ¡Tengo que ganar esta carrera sin duda! ¡Pero qué es esto! ¡Hay casi 15 participantes! ¡Qué locura! ¡Y parece que todos saben conducir bastante bien la moto! ¡Por ahora vamos primero! ¡Pero estamos muy cerquita de no serlos! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Cómo esta gente es tan rápida! ¡Tengo que tomar un atajo! ¡Tengo que usar mis poderes de Saiyan! ¡Tah! ¡Rápido, rápido! ¡Usa el máximo sprint! ¡Por ahora vamos entre los 16 primeros! ¡Así que no hay problema si conseguimos quitarnos a estos pringados de encima! ¡Entonces solo ganaré yo! ¡Y recordemos que solo tenemos 60 segundos! ¡Esta bajada es bastante peligrosa! ¡Cuidado con las curvas que no me quiero caer por el precipicio! ¡Quito de mi camino, guarro! ¡Ostras! ¡Es hora o nunca! ¡Máxima velocidad! ¡Salta y toma un atajo! ¡Ostras, chavales! ¡Lo hemos logrado! ¡Mira toda la ventaja que tenemos ahora! ¡Venga, venga, venga, parguelones! ¡Ni de bromas! ¿Seréis capaz de adelantarme? La pregunta es... ¿Dónde acaba la carrera? ¡Hemos dado muchísimas vueltas, tío! ¡Cuidado con los coches! ¡Seguimos avanzando! ¡Y frente lo tendríamos! ¡Está la línea de meta! ¡Bardo, que aguanta un poquito! ¡Y ahora sí! ¡Lo hemos logrado! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Nos hemos convertido en trunks! ¡Eres muy bueno conduciendo! ¡No, pero veamos si puedes derrotar a una bestia! ¡¿Qué es esa locura?! ¡Nunca había peleado contra un monstruo tan grande! ¡Mi estrategia va a ser muy simple! ¡Tengo que esquivar su rayo láser! ¡Primera norma y primera vez que la fallo, tío! ¡Es muy, pero que muy rápido! ¡Y además, salta bastante alto! ¡Llévate esto! ¡Veamos qué te parece! ¡Sin duda, Wish me está poniendo unas pruebas muy, pero que muy complicadas! ¡Aunque las voy a superar todas! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Pick Van Attack! ¡También combinación meteórica! ¡Podemos lanzar a la bestia por los aires! ¡Eso sí que no te lo esperabas! ¡Cuidado! ¡Parece que va a explotar! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Esta bestia está completamente loca! ¡Aguanta esas tendidas! ¡Deja de molestarme, maldita bestia! ¡Llévate la onda! ¿Qué te parece esto? ¡No me lo creo! ¡Ha repelido mi ataque! ¡Sin duda, tengo que transformarme! ¡Ya! ¡Esto se ha acabado! ¡Ya! ¡Hemos logrado darle una paliza! ¡El Saiyan más tocho de la Tierra! ¡Somos Goku! ¡Y del mundo entero! ¡Tendrás que comer vehículos y personas! ¡Para estar lo más gordo posible! ¡Oye! ¡Pero qué ha pasado! ¡Me acabo de quedar en los huesos, tío! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ven aquí, señor calvo! ¡Que me voy a comer su coche! ¡Tenemos 23 kilos! ¡Tenemos que tener por lo menos 100! ¡Si queremos estar muy gordos! ¡Así que señora y señor que están aquí fumando! ¡Me los voy a comer a todos! ¡Ahora mismo tengo una pregunta! ¿Podemos comernos las sillas? ¡Se puede! ¡Y la mesa también se puede! ¡Literalmente podemos comernos todo! ¡Venid aquí, abuelitas! ¡Voy a comeros a todas! ¡Unque espérate! ¡Aquí tenemos una caja! ¡Creo que nos las podemos comer todas! ¡Yo estoy flipando! ¡Acabamos de volver a nuestro peso normal! ¡La verdad que esta prueba de comer mucho me está gustando! ¡No es como las otras que es bastante costosa! ¡Aquí solo tengo que comer y ponerme gordísimo! ¡Nyam! ¡Qué bendición! ¡Cuántos coches! ¡Y este camión estaba sabrosísimo! ¡Yo creo que con este cochecito ya estamos un poco más saciados! ¡Qué locura! ¡Un puesto de perritos! ¡Solo quiero comer y seguir comiendo! ¡Qué bueno, alienígenas! ¡Seguro que saben delicioso! ¡Es como comerse un cangrejo! ¡Estáis buenísimos, tío! ¡Os voy a comer a todos! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ya! ¡Que se ha acabado el espectáculo, señores! ¡Que me he comido a las aliens! ¡Y también me como a vosotros! ¡Ya casi no puedo ni correr! ¡Estoy gordísimo! ¡Pero cuánto más quieres que engorde, Wish! ¡Hemos entrado! ¡Estamos en el aeropuerto! ¡Y hay que comerse un avión! ¡Pero con esta velocidad creo que no vamos a llegar! ¡Corre, Goku, tío! ¡Corre! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Se ha quedado parado! ¡Lo tienes al frente! ¡Solo unos pasitos más! ¡Y lo habríamos logrado! ¡Estamos gordísimos! ¡Qué tremendo poder! ¡Siento la fuerza en mis venas! ¡Somos Gohan Bestia! ¡Tendrás que volver volando a la torre! ¡Volver volando! ¡Eso es un gran problema! ¡Ya que yo sé teletransportarme! ¡Pero no tengo ni idea de dónde se encuentra realmente la torre de Kami! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Y es salir volando hacia arriba! ¡Chavales, necesitamos pillar altura! ¡Y necesitamos también otra cosa! ¡Darnos prisa porque tenemos muy poquito tiempo! ¡Estamos por encima de las nubes! ¡Así que vamos, vamos! ¡Tiene que aparecer la torre! ¡Por aquí nada! ¡Por aquí tampoco! ¡Espera! ¡No me lo creo! ¡No hemos encontrado! ¡La torre de Kamisawa! ¡Wish, compañero! ¡He cumplido tu misión! ¡Oh, enhorabuena! ¡Lo has logrado todo! ¡Así que aquí tienes tu premio! ¡Ya! ¡Qué locura, Wish! ¡Hemos conseguido una forma chetadísima! ¡No! ¡Ahhh! ¡No!